Tú has sido fiel, siempre has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has siempre has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, tú has sido fiel, te alabamos Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Poner nuestro corazón en tu corazón, Señor Abrirlo a ti, Señor Derramando aquí, Señor Nuestra humildad en esta alabanza Derramando aquí, Señor, a tus pies Perfumes de alabanza y de adoración, Señor Tratando de tocar Un pedacito de tu vestido, Señor Para sanar nuestras heridas físicas, espirituales Todas nuestras heridas a tus pies, Señor Pero en alabanza a tu nombre Por lo que tú ya estás tocando y haciendo nosotros, Señor Porque creemos en un Dios fiel Un Dios amoroso En un Dios que toca nuestra vida entera Para tocar y sanar Gloroso, Santo, en ti queremos ahora En esta presencia preciosa de tu amor, Señor Donde tú derramas tu amor infinito sobre nosotros Gratuito, Señor Lleno de fidelidad y de poder Solo para nosotros, Señor Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor Porque tú no faltas, Señor Porque tú eres más que suficiente Para que toda nuestra existencia Toda nuestra vida Todo nuestro ser sea tocado Venimos a vos y sanado por ti, Señor Por eso te adoramos, bendecimos Y glorificamos tu nombre, Señor Te llenamos de gloria, Señor Porque solo puedes ser rey, Señor Solo a ti queremos adorar, Señor En gloria, en gloria y en majestad, Señor Presente, frente a cada uno de nosotros, Señor Abrazándonos, tocándonos, llenándonos de gloria Gloria, gloria, gloria al rey, Señor Como nos amas de adorarte, Señor Gloria, 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 Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás derramando Estoy alabando, Señor Porque eres tú, Señor, el que quiere brillar en medio de levantas Porque eres tú el que quiere levantarse Para ser glorificado como mereces Este pueblo, Señor, te alaba, te adora, te bendice Te agradece, Señor, por las bendiciones Todo tu amor, te amamos Todos los que están adorando, Señor, te bendiciéndote en este tiempo Bendito seas, santo eres, Señor Tú me haces tan feliz Gracias, Señor Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja en ti Vamos cerrando este momento Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se aleja en ti Aleluya 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 Amén. Ave María purísima, sin pecado como sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones, siga adorando y siga acabando. Esto compara. Hola.